hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión como ya viste en el título del vídeo te traigo un vídeo bastante interesante que lo quería hacer una vez que uno de mis vídeos se alcanzará los 500 mil las 500 mil vistas pero como puedes ver aquí ya tengo dos vídeos aquí se pueden ver en los vídeos más populares estoy en mi canal de suite aquí puedes ver que tengo dos vídeos populares que uno ya acaba de alcanzar también apenas apenas este que unos días unos cinco días el millón de vistas en millón de visualizaciones y el segundo vídeo más popular del canal que es el que te voy a enseñar ahorita de cómo quitar el virus de la publicidad ya alcanzó medio millón de visualizaciones y quería hacer un vídeo quiero hacer dos vídeos pero todo depende cómo le vaya este vídeo así es que si te gusta apóyalo y compártelo para que la gente sepa de este tipo de contenido te voy a hablar de algo más personal que es cuánto gané cuánto me pagó youtube por medio millón de visualizaciones recuerdo este va a ser de medio millón si le va bien a este vídeo hacemos cuánto gané con este de un millón de visualizaciones que acaba de llegar del canal estoy muy contento muy orgulloso del canal que tenemos y que ustedes sean parte de suite bueno como les digo este trata de el vídeo de medio millón como pueden ver ya nos pasamos del medio millón pero está cerca es que se va estamos está avanzando bastante rápido así es que vamos el tutorial nos vamos directamente a aquí ya estamos en mis estadísticas y como ustedes pueden ver en la parte de la derecha ustedes tienen borrado aquí este cuánto estoy ganando por mes esto estoy aquí es cuánto yo estoy ganando por mes pero eso no se los voy a enseñar porque no es el no es el chiste del vídeo el vídeo de saber cuánto estoy ganando con un vídeo cuánto me pagan por un vídeo de medio millón el la ganancia total se saca de todos los vídeos que se están reproduciendo si tú quieres saber cuántas cuánto me está pagando youtube en total este pues apoya este vídeo si tiene buen apoyo hacemos ese ese contenido de ese vídeo de cuánto me están pagando por mes aquí quiero enseñarles estas estadísticas están bastante bien bastante fuertes tengo 359 mil en los últimos 28 días tengo 359 mil reproducciones es decir la están viendo casi 400 mil vistas 400 mil personas por mes todo mi contenido como puedes ver yo tengo 46 mil 233 suscriptores y cada 48 horas cada dos días estoy estoy teniendo vistas por 24 mil vistas cada 48 horas aquí podemos ver que los vídeos más altos con más reproducciones que tengo en este momento es este aumentar la sensibilidad este activar el supresor y eliminar el virus de la publicidad que es el vídeo que vamos a ver ahorita con medio millón de suscriptores como te doy una explicación rapidísima de cómo este paga youtube youtube te paga cada mil reproducciones te pone anuncios en los vídeos donde pues esto ya te la sabes este me imagino que estás viendo este vídeo ya viste bastantes tutoriales te paga por cada mil reproducciones este puede ser un dólar en méxico más o no están están pagando menos de un dólar eso es lo malo de vivir en latinoamérica si tú desde latinoamérica a los de latinoamérica nos están pagando muy poquito pero así tú eres de eeuu de españa ellos les están pagando tres o cuatro veces más pueden estar y bueno a ver no me adelanto vámonos con el vídeo en específico y nos vamos para acá abajo y vamos a meternos a las analíticas del vídeo ya estamos aquí y del lado derecho te tengo tapado para que tú veas después de que termine de platicar cuánto meses pagaron por este vídeo si tú ya quieres saber este no te adelantes ahorita llegamos allá miren este vídeo tiene 515 mil vistas 515 mil reproducciones en total desde que se publicó aquí tenemos la de desde que se publicó y en tiempo real está teniendo 3 mil 118 vistas en 48 horas es bastante productivo este vídeo este vídeo me está dejando muchísimas vistas gracias a las personas que lo están viendo y que les está funcionando y pues ahora ha llegado el momento de decirles cuánto mes me pagaron desde que se publicó por 515 mil vistas por medio millón de vistas cuánto me están pagando en este vídeo y la respuesta es 543 puntos 54 dólares así es amigos por este vídeo me están pagando 543 puntos 54 puntos 54 centavos de dólar nos vamos a ingresos y aquí te voy a enseñar un poquito que tus y dicen tus ingresos estimados 543 puntos 54 desde que se publicó porque el rp m es reproducciones por cada mil vistas el cpm es lo que youtube cobra youtube le cobra los anunciantes 2 dólares 40 por cada mil reproducciones coste por cada mil y él me paga en un dólar o sea el cobra 2 dólares 40 y me está pagando un dólar 6 centavos es un rpm bastante bajo pero les insisto estamos en latinoamérica y en latinoamérica están pagando sobre entre medio y medio dólar a un dólar y medio en total por cada mil reproducciones hay otros rp m más altos claro que si el mío es de los más bajos de los rp m o sea si este rpm estuviera no sé 23 dólares estaríamos hablando de mil dólares o mil 500 dólares lo que me estaría pagando por este vídeo pero como está en latinoamérica donde más se ve es en méxico y sus alrededores pues me pagan más poquito he visto que en españa pagan hasta 5 dólares en eeuu pagan hasta 6 7 dólares si no es que 10 creo que visto hasta 10 15 dólares imagínense cómo estamos nosotros vamos yo estoy en méxico yo soy de la del país de méxico y les voy a poner en en este en pesos mexicanos para que ustedes vean cuánto me están pagando en pesos mexicanos yo sé que tú sabes hacer la transformación pero es más padre verlo así es que vamos a cambiarlo m ok pesos mexicanos guardar y como tú puedes ver lo que me pagaron en pesos mexicanos ya si tú eres de colombia o de otro lado a la transformación de los dólares a coloja pues colombianos etcétera estos son pesos mexicanos a mí me están pagando por este vídeo en total me pagaron por este vídeo 11 mil 585 pesos si esto es más íntimo esto les estoy enseñando realmente lo que estoy ganando es mucho más íntimo estoy viendo si se sube este vídeo no pero esto es sin pena y sin miedo a que ustedes vean cuánto a mí me están pagando bueno amigos pues eso sería todo por el vídeo de hoy y si tú quieres algún que quieres saber algo tienes alguna duda quieres que hagamos la parte donde cuánto me pagaron por él por un vídeo del millón de reproducciones que llegué déjamelo en la cajita de comentarios recuerda esto solamente fue por este vídeo y no me lo pagaron en una sola exhibición se no me depuestaron 11 mil 585 y depende cada mes cuánto ganaba me lo iban depositando en total me han depositado por este vídeo 11 mil 585 si tú quieres saber cuánto se gana por el vídeo de un millón déjamelo aquí abajito en la cajita de información quiero saber si tú llegaste hasta esta parte del vídeo y con este con un corazoncito en el vídeo para saber o sea puedes dejar tu comentario y al final de tu comentario un corazoncito para saber que tú llegaste hasta esta parte del vídeo y quieres que traiga cuando se gana por un millón de reproducciones sale bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye